Música Hace algunos días en este mismo segmento del Café Caliente hablamos de la fábula del escorpión y la rana y dijimos que el régimen es como es porque es su naturaleza pero quienes le dan las oportunidades al régimen son los que deberían actuar porque el régimen sí y a qué me refiero fíjense ustedes lo que está pasando con el equipo de María Corina Machado ahí tienen el titular que lo vieron en las destacadas del día tienen régimen de presentación deberán ir cada 15 días a los tribunales es decir no son libres no están, no gozan de libertad plena ahí tienen una fotografía del abogado Marmora y fíjense ustedes que ayer nuestro invitado de hoy el abogado Perkins Rocha tampoco pudo tener acceso al expediente de la inhabilitación de María Corina Machado sala político-administrativa sigue sin dar acceso al expediente eso lo tiene la página de Efecto Cocuyo ahora bien ¿por qué queremos hacer un café caliente sobre esto? porque lo hemos dicho de forma reiterada estos tipos no cumplen ni años estos tipos no cumplen nada pero los que firmaron cuando usted firma un contrato cuando usted firma un acuerdo es entre dos partes yo te doy esto tú me das aquello yo te adquilo un apartamento tú me pagas un canon de arrendamiento yo te vendo un carro tú me das la plata yo te entrego el título del carro llegamos a un acuerdo en que te voy a liberar las licencias para que operes desde el punto de vista petrolero y te deje el lujo de hablar gamelotadas durante cinco horas en la asamblea nacional y darle una limosna de aumento que ni siquiera es aumento sino un bono a la gente que no le alcanza ni para el mercado bueno yo te doy la licencia pero tú liberas a los presos políticos dejas la persecución contra el equipo de María Corina Machado y de una vez por todas reconoce que la inhabilitación es irrita e ilegal pero tú no lo haces ¿por qué? porque esa es tu naturaleza entonces ¿cuál es mi deber? reclamar y lo que te di quitártelo te di la licencia pues no te la vuelvo a apretar te alivié las sanciones ahora te las endurezco nuevamente te las fortalezco nuevamente te vuelvo a poner la mano en el pecho y te digo espérate o me cumple o yo no te cumplo porque esto es un acuerdo bilateral pero claro como el que está de este lado le pide permiso a un pie para mover al otro como el que está de este lado no hace otra cosa que cuidar que el muchachito travieso no paga los impuestos se va con prostitutas y además se hace rico con Rusia con China con Kazajstán con Ucrania yo te entrego a Alex Saab y tú lo nombras presidente de las inversiones internacionales yo te otorgo las licencias y a ti te entra platica ¿y tú qué haces? aplicas la puerta giratoria sacas cinco presos políticos metes diez ¿dónde está la liberación de los presos políticos? Abdul acababan de meter los presos ya se había firmado el acuerdo cuando lo metieron preso y lo liberaron pero bajo régimen de presentación lo propio para Urruchurtu para Claudia y para quien fuera nuestro invitado el día de ayer Henry Alviar ¿de qué estamos hablando? de que la administración de los Estados Unidos es una administración débil o cómplice una de dos por eso los chinos están haciendo lo que les dé la gana por eso por la frontera están entrando diez millones de personas en estos tres años por eso el país está despelotado porque no tenemos administración tenemos a un carcamal sentado en la Casa Blanca que tiene que ser ayudado a subir y a bajar de los aviones que tienen que decirle para dónde tienen que mirar mucho menos va a tener voluntad para enfrentarse a las dictaduras que además prestan su territorio para que los enemigos de Estados Unidos como Irán China Rusia etcétera puedan operar desde su territorio lo que era antes la zona de influencia de Occidente ahora la manejan los terroristas del mundo y el llamado eje del mar pero ¿qué pasa? el señor se ha pasado 37% de su periodo de vacaciones entre tanto los demás dicen vamos a meter el dedo en la boca a este tipo es un babieco que anda con la boca abierta todo el día señores lo que está pasando en este país es gravísimo y no solamente porque Nicolás Maduro se ha burlado de Biden de Juan González de Alejandro Mallorca de Jack Sullivan y de toda esta plena que dice que le ofrece a los venezolanos que no sigan ofreciendo lo que no pueden cumplir además internamente tenemos una cosa que llaman la plataforma unitaria que debe servir lo mismo que una pistola de mariachi para nada ¿qué va a pasar con el destino de los venezolanos? ahí tienen a ustedes ahí está Luis Emilio Rondón Tomás Guanipa Gerardo Blay la señora para mí no sé para ustedes es una ilustre desconocida y Stalin González que uno no sabe si es fuerte o es dulce como el guarapo ¿quién los eligió? ¿quién dijo que ellos lo representan a usted a mí a los 7 millones y medio de venezolanos que vivimos en el exterior o a los 24 millones que se quedaron allá? ahí está ahí conozco a Omar Barbosa a un señor Calzadilla que ha agarrado un protagonismo en los últimos años y a Juan Carlos Cardera que se dejó regalar unos dólares por Wilmer Ruperti los juntas a todos los metes en una caja y se los regalas y pierdes la caja y pierdes el lazo lo triste es que quien está perdiendo es el país por eso el equipo de María Corina sigue guerreando y por eso la candidata no que a mí me guste o que le guste a usted que dos millones y pico de venezolanos eligieron tiene que ser defendida por esos dos millones y por los que la quieren aunque no hayan podido votar porque si no a tomarnos este y a esperar que se nos calienten los demás porque no se van a enfriar nunca que seestyle y siaciones e en continuación se nos calienten